Ya todos, 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 todos lo pronosticaban, pero como buen político Hernán Cortés deshojó la margarita hasta que la semana pasada por fin dejó la presidencia del PAN Jalisco para abiertamente aspirar por la candidatura de su partido a gobernador. De ser paquista, ahora encabeza el naciente grupo en el que al parecer no hay cabida para unos gobernadores, o más bien unos ex gobernadores. Hoy Hernán Cortés en Esferas. Para el Partido Acción Nacional, la contienda a gobernador por Jalisco para el 2012 será más que particular, tomando en cuenta el desgaste de tres sexenios consecutivos en el poder y las polémicas del actual mandatario. Reto mayúsculo para el dirigente del PAN Estatal, Hernán Cortés Berumen, ya que deberá propiciar las condiciones para retener el gobierno del Estado y a la vez definirse ante su posible postulación como precandidato blanquiazul a ocupar Casa Jalisco. Hoy en Esferas conoceremos las razones, alcances y definiciones de Hernán Cortés Berumen para con el PAN Jalisco y sus aspiraciones al gobierno del Estado. Estamos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en el 31.2 de la Señal Internacional llegando hasta Los Ángeles, California. Y hoy en Esferas le damos la bienvenida a Hernán Cortés Berumen. Fíjate, esto suena como si viniera el conquistador, pero él más bien es exalcalde de Tlaquepaque, expresidente del PAN de Jalisco y ahora un aspirante a la candidatura del gobierno del Estado. A ver, bienvenido presidente. Bueno, expresidente, ya se me quedó la de presidente. Sí, no, ya expresidente. Ahora va a querer ser gobernador. Vamos a esperar que salgan los tiempos de convocatoria para registro si estamos construyendo ese proyecto. A ver, mucha gente dice que usted fue muy listo al dejar la presidencia del partido, pero más bien era porque los tiempos así lo exigen, ¿no? Bueno, hay una situación estatutaria donde se señala que cualquiera que tenga un cargo de presidente, secretario general o secretario con cualquier cartera, con cualquier responsabilidad, a nivel municipal, estatal o federal, debe de retirarse un año de la elección constitucional. Entonces, si los procesos constitucionales van a ser el primero de julio del 2012, entonces tendría que hacer la renuncia antes de esa fecha. Y por lo tanto, cualquiera que quisiera competir a diputado, a senador, a cualquier cargo de elección popular, tendría que retirarse en este mes de junio. A ver, los mares blanqueazules están llenos de tiburones y unos tres tiburones se juntaron justo antes del consejo del PAN para llegar a un acuerdo y ser el grupo mayoritario, pero al parecer se les volteó la tortilla y ganó más el cardumen. ¿Y eso le benefició a Hernán Cortés? Bueno, hay quien ha señalado que una reunión que se dio en un restaurante argentino con tres actores del partido a nivel Jalisco, incluso con presencia nacional... Se reunió Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, también exgobernador y se reunió Fernández... ¿Quién más? ¿Me falta alguno? El gobernador... Ah, Emilio González Márquez. Es que como anda de candidato a la presidencia ya se me estaba yendo, ya creí que ya no era. Ellos tres se reunieron. Hay quien ha comentado que esa reunión fue para hacer un bloque, hacer frente a la sesión que se iba a desarrollar en la asamblea del consejo para elegir al consejo estatal, donde se dio la asamblea ordinaria, la vigésimo novena, donde se iba a elegir este máximo órgano deliberativo. Yo creo que no fue así. Yo creo que fue una reunión para platicar cuál era la situación estatal, regional, incluso temas nacionales, como se puede estar reuniendo a cualquier otra persona en el interior del Estado, platicando temas que pues interesan tanto para la política como para la sociedad. Yo creo que no fue un tema de influencia ni tuvieron ese fin. Se desarrolló la contienda de una manera tranquila. Fue precisamente en el auditorio Telmex y ya el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional, ratificó que los trabajos realizados el 8 de mayo fueron válidos. Entonces ya el sábado pasado se instaló el consejo. Pero le tocó quedarse con un buen pastel a usted. O sea, ¿60 consejeros o cuántos fueron los que...? De los cuántos le tocaron casi el 70 por ciento. Fueron electos 100 consejeros. Y el 60 por ciento... Y los 100 consejeros son los 100 consejeros del PAN. Digo, a final de cuentas están respondiendo al partido y van a seguir trabajando. Unos que le apoyan pues en la búsqueda de la candidatura. O les gusta de candidato. He tenido la fortuna de que algunos de ellos han manifestado abiertamente su apoyo y me han incentivado para tratar de buscar este proyecto. Así como presidentes de comités directivos municipales, alcaldes, algunos diputados federales, locales. Creo que es un grupo importante que en su momento, pues vamos a estar cerrando filas para estar construyendo ese proyecto. ¿Será que estos tres liderazgos ya perdieron su tiempo y es necesario algo nuevo en el PAN? Yo creo que son liderazgos importantes en el partido, como también los hay en el interior del Estado, como también hay otros personajes que también son influyentes en la política panista. Pero creo que es muy importante escuchar no nada más a tres, a cinco, a diez personas. Es importante escuchar a las bases, es importante ver cuál es el sentir del militante en el municipio, en el distrito, cómo está percibiendo la política y que su voz sea escuchada. En ese sentido, creo que con esa conglomeración de opiniones y de puntos de vista se enriquece el partido. ¿Es autocrítico Hernán Cortés con los gobiernos del PAN? Yo siempre he señalado que ha habido grandes aciertos, ha habido grandes avances, también he señalado que ha habido errores y hay que saberlos identificar para tratar de evitarlos, corregirlos y que no se vuelvan a presentar en alguna otra ocasión. Yo creo que si no somos conscientes de dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos, pues creo que no hay un sentido de responsabilidad en el ejercicio de gobierno. ¿No tiene temor que el CEN nacional, tomando en cuenta que el Estado de Jalisco es vital en la elección nacional, meta las manos y en pos de los votos, no lo elijan de candidato? He platicado en más de alguna ocasión con el presidente Madero, se ha analizado la situación de Jalisco. Jalisco es sui generis, como lo es cada Estado. Cada una de las entidades federativas tiene su punto de vista, trae su realidad local y en ese sentido, número uno, creo que en Jalisco no cabría una posible alianza con otro partido político, como quizás se pudo estar gestando en otros estados. Aquí en Jalisco va mucho más la conciencia democrática, que sea por voto de los militantes quienes elijan a los candidatos, porque se pudiera dar una serie de riesgos de que si es por designación del CEN, pues habría problema en el sentido de que quien no se ve representado, reflejado, o baje los brazos o realice alguna actividad que no necesariamente es la que el partido requiere. Y él se ha expresado, ha dicho, se ha pronunciado, porque sean elecciones donde voten activos y adherentes para el candidato a gobernador y a senador, y donde voten activos para ser presidentes. ¿Cabe la posibilidad, aun con que estatutariamente asiste y lo haya pronunciado, que haya también alguna situación? Vamos a hablar de eso, precisamente después del corte, 36, 36, 14, 44, 36, 56, 34, 44 en el Twitter, arroba Cecilia, guión bajo, Márquez, guión bajo Cecilia en el Twitter. ¡Gracias!